suyo, su nombre y su dirección van a aparecer aquí y básicamente la primera página vienen todos los resultados de la investigación que usted hizo por primera vez como puede ver aquí dice resultados de la investigación la primera dice we have reviewed the identification information nosotros hemos revisado la información de la identificación esto quiere decir que el cliente tenía errores en su nombre y nosotros pues corregimos el nombre para evitar que sea confundido con alguna otra persona y pongan cuentas en su reporte que no le pertenecen y como pueden ver el resultado es the results are your name has been updated su nombre ha sido corregido el próximo resultado de la investigación es we have reviewed the bankruptcy information el cliente tenía una banca rota en su informe de crédito y el resultado es this item has been deleted from the credit file o sea esta cuenta ha sido borrada de su informe de crédito en la parte de abajo ustedes pueden ver el nombre de la compañía el acreedor en este caso es el distrito de la corte de Puerto Rico aquí está la información y están los números de teléfono el próximo resultado we have researched the credit account account y ponen el número de la cuenta aquí lo tapamos pues por confidencialidad y dice el resultado es this item has been deleted from the credit file como pueden ver esta cuenta la estaba reportando la compañía Platinum Capital fue eliminada el próximo resultado es we have researched the credit account el número de la cuenta this item has been deleted from the credit file aquí podemos ver que esta cuenta es de Sam's Club otro resultado es this item has been deleted from the credit file y esta cuenta es de Cash Call tenemos otro resultado this item has been deleted from the credit file y esta cuenta le pertenece a Island Finance Island Finance es una compañía en Puerto Rico no sé si actualmente está abierta o está cerrada hace mucho tiempo pues que no recibimos reporte reportando esta cuenta pero esta cuenta era bien famosa en Puerto Rico y aquí está la información de contacto a la cuenta tenemos una cuenta en colección we have researched the collection account el número de cuenta y el resultado es this item has been deleted from the credit file esta cuenta ha sido eliminada de su reporte de crédito esta cuenta la estaba reportando de una compañía que se llama Credit Control y aquí está la dirección de contacto tenemos otra cuenta que dice we have researched the credit account el número de cuenta y el resultado es this item has been deleted from the credit file esta cuenta pues la estaba reportando la compañía Prime Acceptance Court y aquí está el número de contacto y por último en este reporte tenemos we have researched the collection account aquí va el número de cuenta y el resultado es this item has been deleted from the credit file esta es otra cuenta de colección una agencia de cobro que se llama North American Credit Services como pueden ver hay varias cuentas varios tipos de cuentas en este reporte se trabajó el nombre se trabajó una quiebra se trabajaron cuentas de acreedores directos como lo es Science Club se trabajaron cuentas de agencias de colecciones como lo es Credit Control esto es le estoy enseñando esto para que ustedes vean que todas las cuentas si pueden ser eliminadas de tu informe de crédito no importa si son de acreedores directos si son quiebras si es el nombre la ley nos protege y lo importante es que tu sepas paso a paso como seguir como tomar la ley a tu favor para hacer tu disputa y poder tener resultados como este que todas las cuentas negativas de tu informe de crédito si sean eliminadas bueno ahora pasaremos a otro informe de crédito nos queda Experian y TransUnion ya que los resultados son bastante diferentes en cada uno este de Equifax fue el primero que demostré ya que es uno uno de los más difíciles de entender diría yo el más difícil de entender pero ahora pasemos a otro para ver como llegarían unos resultados en otras compañías veamos bueno aquí nos encontramos con el reporte de la compañía Experian esta es una de las compañías diría yo un poco más fuerte de disputas como pueden ver aquí en esta parte va el nombre del cliente en este caso pues sería su nombre y aquí va el número de reporte el número de reporte es bien importante para cuando usted pues va a chequear sus investigaciones en línea o va a hacer alguna otra clase de investigación vemos abajo del reporte y dice las cuentas que fueron investigadas vemos en esta parte que dice los récords públicos que los récords públicos pues se cuentan las quiebras los judgments los tax links cualquier cosa que tenga que ver con el gobierno con la corte pues vendría siendo los récords públicos y podemos ver que US Bankruptcy esto es de Miami, Florida la cuenta pues fue eliminada aquí es más sencillo aquí te dice la cuenta y te dice aquí el estatus pueden ver US Bankruptcy Miami deleted esto es una cuenta de Banana Republic borrada esto es una cuenta de Banco Popular borrada esto es una tarjeta de crédito de Shell de la gasolinera esto es por Citibank borrada esto es una cuenta de City Furniture borrada esto es un banco borrada tenemos otro banco borrada tenemos una agencia de colección Living Funding borrada tenemos otra agencia de colección Senate Acquisition borrada y tenemos otra más de Senate Acquisition borrada en este reporte básicamente es más fácil de entender vienen cuentas en el lado izquierdo y al lado derecho pues le dice si son deleted si son remaining remaining quiere decir pues que permanecen en su historial de crédito o si son updated verificada o si todavía la cuenta está en investigación le diría pues cuenta bajo investigación este sería el reporte unos resultados de reporte de Experian y nada ahora vamos a chequear cómo llegarían los resultados en un reporte de TransUnion aquí podemos observar que nos encontramos en el reporte de TransUnion protegemos el número de reporte este número que va aquí es bien importante aquí va la información del cliente en este caso sería su nombre y su dirección como dije anteriormente pues los tapamos por confidencialidad pues para para proteger la identidad de nuestros clientes como podemos ver en la parte del medio del reporte dice resultados de la investigación personal information esto tiene que ver con el nombre con las direcciones dice new information below quiere decir que cambió hay una nueva información en cuanto a la identificación personal del cliente podemos ver en este reporte que hay dos foreclosures el primer foreclosure aquí va el número de casos y el resultado es aquí lo dice bien claro deleted vemos otro foreclosure número de casos están tapados pues obviamente por proteger al cliente deleted aquí vemos un federal tax link esto sería esto sería en récord público el federal tax link dice new information below cuando dice new information below puede ser que el balance cambió la cuenta no se ha borrado pero quiere decir que el balance cambió o hubo algún cambio el tiempo en que se abrió estaba mal y lo corregimos cualquier cambio que hay en ese reporte de crédito ahí le va a decir new information below vemos una cuenta de Citibank como pueden ver borrada vemos una cuenta de HSBC borrada otra cuenta de HSBC que son un banco que se dedica al préstamo muchas veces de tarjeta otros de auto son borrada vemos people first recoveries borrada people first recovery borrada portfolio recovery que es una agencia de colección una agencia de cobro borrada vemos arrow financial service la información cambió dice new information below y vemos arrow financial service new information below y BMW financial service esto fue esto fue una 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 reposición también fue borrada como podemos ver en este reporte tenemos dos foreclosures eliminados y una reposición eliminada o sea que vuelvo y les recalco de que la información negativa por más fuerte que sea si se puede eliminar de los reportes de crédito siempre y cuando tengamos el conocimiento sobre las leyes que nos protegen de crédito de crédito de crédito de crédito Gracias por ver el video.